Hey bueno a todos gente, ¿dónde estáis? Soy Mr. Creorodíez y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la victoria 5500, ya estamos en la mitad para conseguir las 6000 Ahora mismo estoy en Málaga y por eso estoy grabando los vídeos de estos días todos con la misma ropa Porque estoy grabando todas las intros pues a la vez Y nada, estoy en Málaga por la Gamépolis, así que bueno, si estáis por allá, por que sepáis que estoy por ahí Y buscarme, y si no queréis, pues nada, pues no me busquéis Y nada gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós Vale va, Manuel9958, gracias por el Prime, bienvenido Bueno, los que estéis viendo el vídeo de YouTube, gente, de la victoria 5500 Si venís por el canal de Twitch podéis suscribiros con el Prime gratis Y podéis darme la sub, que se agradece mucho, hombre Alcalá, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias ¿Qué es esto? ¿Cuántas sub? Ignacio, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias Vale va, o sea que hay un protip que me gustaría grabarlo para YouTube Argi4, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias Hay una cosa que quiero grabar, lo que no sé es si voy a llegar a tiempo Porque voy demasiado atrás, creo que no llego a tiempo Corre, 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 corre ¿Por qué no viene nadie aquí? Pues nada Hay gente por ahí por el lado Haciendo el bobo Quería hacer un protip pero no me han dejado Muy bien, demasiado tarde Gané todos por la derecha, tío, en vez de la izquierda Vale, ahí Vale, estamos Vamos allá, siguiente Nunca entenderé por qué ponéis hola YouTube en el chat Si no vais a aparecer en YouTube, no entiendo Triste realidad Bueno, realmente, a ver El editor puede poneros O sea, rollo, si el editor le apetece Y dice, bueno, voy a poner a la gente del chat ¿Sabes? A lo mejor viene a Twitch y pilla el... No sé, pilla el... El chat y lo pone, ¿no? En mitad de la pantalla Pero vamos, no sé Tampoco le hagáis trabajar demasiado Al editor ¿Ya contrataste un editor? Sí, gente Tengo un editor Cuando me fui ahora a Asturias Que me he ido de viaje Tres días o cuatro O cinco No sé cuántos días he estado fuera, la verdad No lo sé Pues busqué a una persona que me editase los vídeos de esos días Y literalmente Lo único que veía en los comentarios de YouTube de esos días era O sea, qué guapo el camuflaje de delante Son pingüinos Bro, está guapísimo No lo he visto nunca eso Bro, está muy guapo Oye, mola un montón Pura coña No he visto eso nunca, tío ¿De cuándo es eso? Queda bastante clean Es del pase O sea, qué guapo Está... Queda guay Queda guay, queda guay Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Bajamos Pasamos por aquí Hay martillo Mierda No quiero ir por aquí Quiero ir por el martillo Pero por favor ¿Puedo pillar el martillo Sin que eso esté Ahora, gracias Bueno, me lleva aquí Pero bueno, me sirve, ¿sabes? Vale, perfecto Tío, estaba pidiendo el martillo justo cuando estaba el pinball disparado ¿Sabes? Que me cago en todo Que mala suerte Realmente, gente Esto lo estoy haciendo para que dure más el vídeo, ¿sabes? Cuanto más dura el vídeo Más anuncios Y más caliente como durante ese mes Ojo, olaba escaladora Me gusta El vídeo a partir de cuántos minutos lo monetizan El vídeo se monetiza a partir de los 8 minutos Antes era 10 minutos antes Y lo cambiaron a 8 Antiguamente era Hostia, hay rodillo Puede ser que sea... Me conformo con que haya una prueba más después de esta Una más Y final Una prueba más y final Me conformo con eso Para que el vídeo tenga una duración Normal Esto por aquí A ver si me da el palo este ¿Vale? Perfecto Ok, le adelantamos a este tío Venimos por aquí Saltamos por aquí Perfecto Pillamos el atajo este Saltamos al palo Saltamos Pasamos por aquí Hacemos plancha aquí arriba Plancha aquí Plancha aquí Esperamos a que se vaya Y para adelante Y sacamos Vale, buena A ver cuánta gente pasa Vamos a ver Vale Vale, ok Va bien Este pasa El cocodrilo de arriba Ha pasado también Vale, vamos a poner este punto de vista Y después Hostia, cuánta gente hay ahí ¿Qué es esto? Vale, ese No ha muerto de milagro Vale, dos muertos O otro más muerto Tiene una pinta de que No va a ser De que va a ser final ya directamente Bueno, a lo mejor no Queda mucha gente viva todavía Aquel ha pasado también Otro más El azul ese El azul ese va a pasar también Fácil Nada, va a haber una prueba más Cien por cien Sí, sí, sí Ese pasa también Y falta el plátano solo Ah, no, faltan dos Vale, perfecto Eh, seguimos la partida A ver cuántos somos ¡No! Bueno, sí, sí Somos doce Creo que con doce puede tocar Una prueba más, ¿no? Antes de final Si hubiésemos sido uno menos Si hubiésemos sido once Era final directa, creo Bien Venga, vamos allá Que se eliminarán cuatro, supongo Final de ocho A ver Vale, es la final difícil El minado es cuatro, efectivamente Vale Vale Esto por aquí Perfecto Dos muertos Esto por aquí Chill, chill Pasamos por aquí Por el medio Faltan dos Venga, moriros No, no, no No muráis No muráis No muráis Espérate El último que se espera un poco más Un poquito más 30 segundos más Bien, bien Así me gusta Aguanten, aguanten Bueno, no está bien No está mal Vale, final, gente Vamos allá Vamos allá Me toca esto, tío Después de jugar toda la tarde Modo de festival de saltos, tío O sea Vengo a show principal A jugar festival de saltos Qué pereza, tío Joder He dicho 4.500 Bueno, 5.500 No sé No sé ni qué número vivo, la verdad Javichuela Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por el Prime Me voy a jugar Show principal Para jugar otras pruebas Me toca Festival de saltos En la final, ¿sabes? ¿Qué hace? Dios, cuánta gente aquí Uno menos por ahí Me voy a quedar aquí Vale Se va a quedar ya Ok Casi Uf Hay que matar a ese Bueno, el que oscila este De metal Vale Godzilla muerto Frankfurt muerto Madre mía ¡Qué matanza! ¿Qué han dos? Una muerta de milagro ¡Qué buena! ¡Qué doble! El otro tío Agarraba al otro Y yo al rosa O sea, ha sido como ¡Qué locura, dude! Bueno, pues, gente Victoria 5.500 Bastante guapa, la verdad La final Que no se note que llevo jugando Esta final 8 horas El día de hoy, la verdad Bien jugado, gente Buena partida No se nota que llevo jugando Eso es el piano